Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas como un mes, las tiras al aire Que huelen sin rumbo, que no duelan más Jamás, nunca más Por eso Los únicos Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más puedo yo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Porque no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo es por ti Esa pared Esa pared Que nos separa siempre Debe caer Por obra del amor Esa pared Que nos separa siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Como es posible que tú ni comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Recuerda cuando te marchaste Y al despedirte Sin importarte que lloraba Te sonreíste Pero de amor nadie se muere Tú me decías Y ahora tú me dices que te mueres Que me extrañas Que en verdad me quieres Lo lamento pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Hay otro amor en tu lugar Es que el amor se acaba Tú me lo decías Y ni importaste nada Todo mi dolor Pero como en la vida Hasta la suerte cambia Lo que tú me decías Te lo digo yo Tenías razón He escrito más canciones Desde que no estás No cabe duda Que la infelicidad Hace que el corazón Te dicte Lo que siente Te dias razón Tú eres el día Y yo la noche Y que nada más Se hallaban en la madrugada Para el mar Somos distintos Tú el azúcar Y yo la sal Tenías razón Tarde o temprano Esto iba a terminar Este cariño No tenía nada Más que dar Que aquellos sueños Que dejamos escapar Tenías razón Que aunque me duela Hoy lo tengo que aceptar Es imposible Que el amor Se pueda dar Entre un ave Y un caballito Que dejase todo por mi amor Y tuviste todo en contra Y tuviste todo en contra tuya Tú 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 Completamente te entregaste a mí Dejando tu familia y tu gente Tú Tú Siempre solo esperando mi amor Y confiar en que yo cambiaría Y confiar en que yo cambiaría Sí Sí Perdóname Te quiero ahora Perdóname Te quiero a ti Mi linda señora Perdóname Te quiero ahora Perdóname Te quiero a ti Mi linda señora Yo Que nunca supe valorar tu amor Y arrepentido busco una caricia De ti De ti De ti Que dejase todo por mi amor Y tuviste todo en contra tuya Tú Tú Perdóname Te quiero ahora Perdóname Te quiero a ti Mi linda señora Perdóname Te quiero ahora Perdóname Te quiero a ti Mi linda señora Háblale de mí y dile cuándo sufro Cuéntale que estoy muriendo por mi orgullo Dile que en su adiós se llevó mi alma Que mi corazón a gritos le llama Dile que la amo, que ya mi corazón la está necesitando Que noche a noche me la paso llorando por no tenerla aquí Que sueño despierto, que como un loco beso su cuerpo Abrazado de mi almohada despierto, pensando que eres tú Que vuelva otra vez, amigo dile en tus sílabes Que a mi orgullo el amor lo venció y que la sigo amando Que vuelva otra vez, amigo dile en tus sílabes Que a mi orgullo el amor lo venció y que la sigo amando Tus amigos hablan de tu piel morena Que cuando caminas echas candela Que te compraste un vestido nuevo Que cuando te lo pones tiembla hasta el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Que te quedas callada cuando me nombran Y eres solo una sombra y te digo que no voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste y te digo que no voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? Y has sentido ganas de volver atrás ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco A punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar Sin querer ayudar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperándome en llegar a tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 Y hay nueve corazones que datan para todos ustedes Mitad Amor, soñé contigo una vez Soñé que eras la reina y yo el rey No puedo imaginar que no eres mía No puedo hacer tu imagen de papel Abrázame fuerte por favor Y si llegas a oírme que estoy llorando Es que me haces falta tú Si quise yo abrazarte para ver si era verdad Que el sueño que tenía era realidad Y por más que me hice fuerte las lágrimas rodaron Y te dije tiernamente Abrázame, mi amor Un minuto nada más antes de irte Solo pierdes un minuto nada más Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, es algo tarde Sí, muy tarde Sí, te vas ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, lo sé, la piel no miente Y si miente, ¿dónde irás? Adiós Adiós, muñeca, adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor No mereces sabor Del último beso De amor ¿Qué será? ¿Qué será, qué será ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba Su agradable compañía Más es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En las noches mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Tantas veces Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y cuantas veces Fingiendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Y quiero decirte Si quieres irte Más no, aunque me duela Es mejor No, voy a olvidarte Lo sabes bien Que no podría Pero tú, pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Traigo rumbo vagabundo Llego, pero no detengo Mi camino río Lloro cuando amo Pero Sé que volveré a reír Después y digo Vive el amor Arriba el amor Si se perdió También se ganó Vive el amor Que venga el amor Nada mejor Para el corazón Vive el amor Arriba el amor Si se perdió También se ganó Vive el amor Que venga el amor Nada mejor Para el corazón Así soy yo Y así seré pues La vida misma Me ha enseñado a ser Alma de adiós Corazón de payaso Tío que nunca Detiene su andar Alma de adiós Corazón de payaso Pero que sabe Reír y llorar Ey amigo Disculpe unas palabras Sé que usted pretende Las caricias Las caricias De mi amada Yo no sé De lo que usted me habla Pero le aseguro Que a quien pretendo Ella me ama Promesas para los dos Promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien con los dos Nos conocimos en el baile aquel Y me embrujaron tus ojos cafés Pero ellos no se fijaron en mí Como si sueñan a un príncipe azul Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos insisto Te invito a bailar Ven, ven, ven Ven sueña y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven sueña y baila conmigo Este vals Mientras, 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 mientras Mientras que llega tu príncipe azul ¿Sabes lo? Yo quiero ser tu príncipe azul Master Miss Hey, Javi Vargas Esta vez Que te vuelvo a ver Te veo más linda Pues tu voz Paladita bella melodía Tu cara tan linda Tu dulce sonrisa Tu boca chiquita quisiera tener Cuéntame la mano muchachita Ven, bailemos juntos como ayer soñé Ven, ven Ven, te contaré cosas bonitas Ven, hermosa niña Abrázame Una niña tiene hambre Un enfermo no tiene alcohol Cuando un cielo duerme en la calle Un drogadicto nunca llegó Una bomba y su desastre Injubilado se suicidó Un ingeniero maneja un taxi Un dirigente en la corrupción Un bebé desaparece Un ciego vive de su acordeón Un pastor se hace millonario Un millonario gobernador Una raza perseguida Un loco mata en nombre de Dios Una guerra que no termina Alguien negocia revolución ¿De qué le sirve al hombre conquistar el mundo entero Si se pierde a sí mismo? La, 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 la Una menor rebelde su cuerpo Un abogado su honestidad Un mar repleto de peces muertos Hombre sin tu pan de identidad Un derecho reprimido Un pobre vive sin dignidad Un país lucha por ser libre Y un violador sigue en libertad Un bebé desaparece Un ciego vive de su acordeón Un pastor se hace millonario Un millonario gobernador Una raza perseguida Un loco mata en nombre de Dios Una guerra que no termina Alguien negocia revolución Ayer iba llorando Ayer iba llorando Y yo la vi iba llorando ¿Quién sabe qué pena en su corazón? Y yo quise hablarle Y decirle que la amaba No lo hice porque iba llorando Ayer iba llorando Ayer iba llorando Y yo la vi Y iba llorando ¿Quién sabe qué pena en su corazón? Que vuelva llorando A mis brazos Yo la puedo hacer feliz La amo No te pegué sufrir Que vuelva Como antes De nuevo junto a mí La quiero Ver sonreír Master Mix Javi Vargas